El concepto más común, el tópico, el lugar común que se repite una y otra vez hablando de Pedro Beltrán, de Perico Beltrán, es el de Bohemio, del personaje de la Bohemia. Es cierto, pero hay que precisar algunas cosas, más que nada porque probablemente Pedro Beltrán sea de esos Bohemios que realmente daban sentido a ese concepto suyo tan particular de la Bohemia. Me van a permitir que lea muy brevemente dos o tres párrafos que están en el libro. Él explicaba, son palabras de Pedro Beltrán y Cetálico, como yo la he vivido y la vivo, la Bohemia es fundamentalmente una escala de valores diferente que no convierte en sagrados conceptos como el éxito, el triunfo material o la gloria engañosa. Es una posición de rebeldía, de libertad total, no pasota, sino activa. Una postura de enfrentamiento a los valores burgueses, pero con todas las consecuencias sin pretender vivir de esa burguesía que rechazas. En un retrato particular, muy personal, de la Bohemia de Pedro Beltrán, el escritor Manuel Vicente, amigo también de Beltrán, lo retrata muy bien cuando dice que en los años de gases lacrimógenos del final de la dictadura, Pedro Beltrán ha llevado una alegría burra y huertana a las tertulias políticas que tenían el entrecejo en forma de aspa. Ha inundado de inspiración repentina los corros artísticos del Café Gijón en las noches del franquismo ya desvencijado. Ese poeta de tasca, trovador bufo y maligno, era el esperpento visible en el círculo tabernario de la ovilla izquierda de Recoletos. Se había convertido en el guía nocturno recitando su obra inédita en medio de un cotarro de serenos, coches de basura y regadores de asfalto, cantando fragmentos de farzuela a los gatos famélicos de la transición. Un retrato personal de Manuel Vicente. A eso habría que añadir, para completar ese perfil bohemio, que efectivamente Pedro Beltrán fue un bohemio por convicción, por biología, como le gustaba decir a él también. Un torero que nunca llegó a vestir el traje de luces, pero que en una película como Calabuch doblaba a José Luis Ozores y se dejaba coger por la vaca, al mismo tiempo que interpretaba otro pequeño papelito en la película. Farzolero de vocación, ahora después existiremos en el tema de la farzuela, admirador de Quevedo, de Cervantes, de Gogol y de Dostoyevsky, seguidor incondicional de la sabiduría que anida en una soleá de Mercera Sarreta, una gitana del siglo XIX, en una cartagenera anónima, en un refrán popular, en el escepticismo de un campesino, en la rabia y en la desesperación de un golfo calegero, en la herencia cultural que nos dejaron los griegos. Robert Trump fue, durante sus últimos años, un personaje orgullosamente anacrónico que vivía clavando sus raíces en un tiempo pasado del que reivindicaba una moral y una escala de valores que ya hacía mucho tiempo que habían dejado de ser reales. Anarquista visceral y temperamental y conoclasta, era sin embargo un hombre de la república en todas sus acepciones. Admirador de Manuel Azaña, nostálgico de una España que perdió el tren de la modernidad con el triunfo de los fascinerosos, todavía pensaba que nos habría ido mejor con el ilustrado buena parte que con el inquisidor Fernando VII. Sentía tanta pasión por el espectáculo como aversión al profesionalismo, la callo de la costumbre, lo que le condujo a ejercer de república federal independiente y a caminar por libre mientras pudo. Partidario de tener siempre, y a partir de aquí son palabras suyas, medio culo en la calle y otro medio en la biblioteca, pero las dos cosas al mismo tiempo. Seguía suscribiendo aquello de, y aquí enozamos con lo que contaba Jesús García Odoñas esta mañana, seguía suscribiendo aquello de vivir pronto y mucho y escribir tarde y poco. Lema del que, en cualquier caso, no hacía excusa para la vagancia, la vida en que también era su forma de vida, sino también pretexto para trabajar solo en los requerimientos más inmediatos o más urgentes de cada momento. Bueno, hasta ahí un primer perfil de ese personaje tan singular, ciertamente tan inclasificable como era Pedro Beltrán. Por cierto, bueno, como venir aquí y escuchar las anteriores conferencias siempre enriquece mucho y las exposiciones que hemos ido escuchando hasta ahora, pues ya nos han ido haciendo pensar a todos. Viendo la escena que nos ha puesto con Chicas Cajosas esta mañana de Farmacia de Albania, donde veíamos a ese Fernando Fernández Gómez interpretando a una especie de homeless casi, que le echaban, pero que estaban también a punto de acogerle, que necesitaba acogimiento. También aquí, le pido una vez más la experiencia directa probablemente la tenga Jesús. En palabras de Pedro Beltrán, yo creo que esa no era tanto una experiencia de Fernando Fernández Gómez. Esa era la vida misma de Pedro Beltrán, cuando muchos años el día de Nochevieja o el día de Navidad terminaba acogido en casa de Fernando Fernández Gómez porque no tenía ningún otro sitio donde estar. Pedro Beltrán había nacido en Cartagena en el año 1927, murió en Madrid el 9 de marzo del 2007, cuando su cuerpo fue encontrado muerto en la pensión donde vivía o malvivía o trataba de sobrevivir durante los últimos años de su vida. Un foco también es casi casi la historia de su vida.